El programa No Hay Derecho va a cumplir tres años ya el 4 de septiembre en Radio San Borja en su última versión. Tenemos una importante, diría yo, base de desarrollo de información para administrar a varios medios de comunicación, sobre todo en el interior del país, pero nos faltaba llegar a Lima porque no teníamos una presencia como tal en Lima y creo que el programa, para suerte de nosotros y por supuesto para, creo, se ha ido constituyendo una alternativa interesante de diálogo y debate político sobre temas de interés público, donde incorporamos temas a veces a la agenda que no se tocan o no se tocan muy a fondo en otros medios de comunicación. ¿Cómo perciben ustedes que está la relación entre los medios y el gobierno actualmente? Bueno, yo creo, y eso es cada vez más evidente, hay un sector de la prensa, yo diría a estas alturas importante, tal vez mayoritario en determinados medios, que se ha sumado a esta idea de al gobierno hay que apoyarlo y hay que apoyarlo sin poner condiciones, homogenizando no solo su cobertura sino su discurso, y se han constituido, como en otras épocas, como en la época de Fujimori, en un coro que le canta al gobierno lo que el gobierno quiere escuchar, contradiciendo abiertamente lo que la propia realidad a veces plantea, o centra su atención en temas que, siendo importantes, pues no son de los más relevantes y se soslalla a algunos otros. Ha habido como un estrechamiento de la libertad de expresión en nuestro país. Hay un tema, yo diría, de autocensura o de manejar los temas para no disgustar. Yo creo que, mira, hay medios de comunicación que, como todos los medios en realidad, tienen una agenda propia, pero impunidad y actúan en esa línea. Voceros del lado más impresentable de la política, basta con el dedo de la razón para darte cuenta de que esa tal vez sea una de sus expresiones máximas. ¿Y quiénes son los que no están siendo incorporados a este debate? Pues yo diría varios sectores. Las comunidades nativas nos pudieron incorporar sino hasta que pasó lo de Bagua. O no están incorporados, por ejemplo, otros sectores que los medios de comunicación pueden entender en sintonía con el presidente, que son pues antisistema porque piensan distinto al gobierno. Se dice antisistema porque no creen en la política económica actual, pero ¿qué más antisistema en nuestro país que el fujimorato? ¿Quién de estos son las instituciones? ¿Quién las copó? ¿Quién corrompió el Estado? ¿Quién involucró la política? ¿Quién hizo todo eso? El fujimorismo. ¿Alguien con sentido común y que más o menos, recuerdo, tenga claro los antecedentes del fujimorato, cree que el fujimorismo si llegara al poder va a ser una cosa distinta? No lo va a ser porque sencillamente el fujimorismo ya se expresó y esa expresión es la que le va a seguir manifestando si llega al poder. Punto que la hija de Fujimori, ¿alguien la escuchaba hablar sobre otros temas que no sean la liberación de su papá? No pararemos hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Muchas gracias. Tenemos una posición frente a la mayoría de los temas que abordamos desde nuestro programa y no somos de aquellos que se guardan la opinión para no contradecir al interlocutor que tienen al frente, sino más bien buscamos poner en debate esa opinión justamente con la que estamos invitando. Nosotros partimos de que el sistema democrático hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. Por tanto, la discusión sobre un Estado que tiene que responder a un país diverso, fragmentado, tiene que darse en esa perspectiva. Es decir, en las últimas manifestaciones y movilizaciones que han habido, creo que se han expresado con nitidez, por ejemplo, la manera como este gobierno entiende debe relacionarse con sus ciudadanos. Es decir, yo creo que lo mejor para la Amazonía es eso y de frente se los impongo. ¿Para quién lo voy a consultar si yo estoy convencido de que eso es lo mejor para ellos? Eso es una cosa pues antidemocrática. Lo moderno ahora, y lo hacen países democráticos y que les ha ido bien, es consultar con las comunidades que van a ser beneficiadas o afectadas. Además, si no quieren hacerlo por convencimiento, lo pueden hacer porque la ley así obliga. Y nos hubiésemos evitado no solo los más de dos meses de movilización, sino las lamentables muertes de los policías y de los nativos en el 5 de junio en Baháhuacán.